La Secretaría de Salud del Estado de México informó que hasta hoy se registran 901 casos positivos y 58 fallecimientos por causa del COVID-19. De los pacientes confirmados, 361 han recibido su alta sanitaria, 171 se encuentran en aislamiento domiciliario y bajo vigilancia epidemiológica y 311 están hospitalizados. Se contabilizan 1.193 personas que han dado negativo al padecimiento, mientras que 2.198 esperan los resultados de la prueba. Ante el inicio de la fase 3, el llamado a la población continúa siendo mantenerse en casa como la forma más efectiva de reducir la propagación del virus, pues el personal de salud realiza una tarea fundamental en la atención a la pandemia, pero la sociedad juega un papel primordial en la mitigación. Es importante también reforzar las medidas de higiene, como el lavado constante de manos con agua y jabón o el uso de gel antibacterial, utilizar el cubrebocas si se tiene necesidad de salir al trabajo o realizar compras de artículos de primera necesidad y mantener la sana distancia.